Música 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 Muerte, vibra, dorme, sigla Rostos movimientos, momentos de pervizos Música Música Un bruto, rey, deshidratado De mis dos tentaciones, de potes acelerados El vientre de bien destruir Yo lo que quiero es verte sufrir La fuerza atrás me ha dominado Alucinaciones tardidas Subirme y repugnarte Me lo tiré de abajo con tu sangre Aluciné de mañana con tu sangre Así mi mente, soy espectante Próximo, desmantelidad Con potales, deselaces Berberta mentalidad No eres todo realidad No existen perfectos De mente, violento ¡Dévense! ¡Piaré todo! ¡Gracias! ¡Gracias!